Hola chicas y chicos, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer, a confeccionar una ropita para tu mascota. Puede ser para tu gatito, puede ser para tu perrito, no importa. Es una ropita linda hecha en tela de Polar. El molde de esta ropita yo te enseñé a confeccionarlo en el video anterior. Entonces, vamos al tutorial. Entonces, este molde está en el video, el tutorial de este molde está en el video anterior. Entonces, acá están las partes de la manga raglan, parte delantera, capucha. La capucha yo corté dos veces en la tela de Polar y dos veces en una tela de punto más finita. Acá también tengo ribbit para hacer el puño. Y ahora vamos a armar la pieza. Esa parte ahí es de la espalda. Pongo ahí del derecho para armar la prenda. Esa es la partecita delantero, ves, enfrentado derecho con derecho. Y ahora faltan las mangas, que es esa manga raglan. Están las dos ahí cortaditas. Ves que esas mangas tienen marcado delantero y espalda. Y tenés que coserlas así, justo como dice, ¿no? Espalda con la sisa de espalda y delantero con la sisa del delantero. Entonces, vamos a armar ahora. Ves, tenés que juntar ahí delantero con delantero. Voy a sacar esa parte de espalda y dejar solo la parte delantera. Y esa es delantero, que yo marqué ahí con alfilé, junto con la parte delantero. Y ahí voy a unir con alfilé o con algún brochecito. Y junto una manga para después pasar la costura overlock o la costura recta. Esa otra parte delantero, también de la manga ragla, voy a juntarla ahí con alfiler. Para después pasar la overlock. Ves, así parece todo igual, pero esas son las mangas y va a salir todo bien. Ahora vamos con la parte del lomito, la parte de la espalda y juntar ahí. Y ahora quedó la manga ragla, la parte de la sisa de espalda, va a juntar con la parte ahí de la espalda de la ropita. ¿Ves? Queda así como un, no sé, un tubo. Que sería ahí la parte del cuello adelante, así. Y eso. ¿Ves? Esa parte ahí pasas las costuras. Y ahí están las manguitas. ¿Ves? Después de pasar las costuras ahí, vas a juntar así y pasar una costurita ahí del costado formando la manga. De un lado y de otro, ¿ves? Ahora vamos pasar la costurita acá en el overlock o puedes hacer con un zig-zag más chiquito o una costura de puntada elástica. Con tu máquina doméstica mismo, tu máquina familiar. ¿Ves? Ya pasé las costuras ahí, la overlock, para unir las mangas, ¿ves? De un lado y de otro. Y ahí esa parte para la capucha, que puedes poner la capucha o no, pones solo un puño y ya queda también. Ahora vamos a unir las mangas junto, costura con costura, esa costura lateral ahí de la cis, ¿sabes? Junto ahí, justito ahí con un alfiler. Y ahí paso una costurita ahí. ¿Ves? Ya está más con carita de ropita ya. Voy a pasar esa costura y ya vengo. Mira, ya pasé la costura overlock. Un costadito. Y en el otro, ¿ves? ¿Cómo queda? Ahora el próximo paso. La capucha. Voy a juntar derecho con derecho de la tela y pasar una costurita ahí en esa parte curvada. ¿Ves? Ya pasé la costura, overlock. Y ahora voy a abrir el derecho de la capucha con el derecho ahí de la parte del forro y unir derecho con derecho la parte de la costura ahí de arriba. Voy a unir y prender con un alfiler. Porque voy a pasar una costura por toda esa parte ahí, uniendo las capuchas, enfrentando las capuchas, el derecho de las capuchas. ¿Ves? Ahí paso una costura overlock también, solo ahí. En esa partecita ahí de abajo, no. ¿Ves? Ahí dejo abierto para después dar vuelta. ¿Ves? Ya pasé la costura. Y ya voy a dar vuelta en la pieza y ya está la capucha forrada. ¿Ves? Ahora voy a unir esa parte que sobró abierta ahí de la capucha, de la base. Voy a pasar una costurita overlock también, como una costura de seguridad, solo para después cuando prender en la blusita, ya quede más seguro, no tenga tantas capas de tela suelta. Entonces voy a pasar una costura ahí, puede ser recta o overlock. ¿Ves? Ahí ya pasé la costura. Está armada la capucha forrada. Ahora vamos a armar la capucha acá en la blusa. Marco ahí atrás, en la parte de la espalda, encuentro el medio y hago un piquete. Y con la costura esa de la capucha, es el medio de la capucha, ¿no? Y prendo ahí en la pieza. Pero ahí voy, da vuelta en la pieza, dejarla en el derecho, del lado derecho. Y ahí voy a unir. Esa marcación ahí de la espalda, del medio. Con la costura de la capucha voy a unir, poner un alfiler. Y de ahí voy a encontrar hasta esa parte ahí de la costura de la manga ragla. ¿Te acordás que no hicimos la capucha que venga hasta el cuello, hasta el centro completo? Dejamos hasta ahí. Entonces la capucha tiene que ir hasta esa costurita ahí, del otro lado también. Entonces yo prendí con un alfiler en el centro atrás y después las puntas de la capucha hasta esa costurita ahí de adelante. Que sería la costura de la sisa, de la manga ragla. Y ahí después vas acomodando y poniendo alfiler en toda la capucha y pasas una costura overlock también. Ahí ya pasé la costura, ¿ves? Pero eso no está terminado todavía. Ahí si querés, puedes pasar una costura de pespunte para que da el forro, la tela, como más para adentro. Pero yo no voy a hacer, voy a dejar así también. Y eso no está terminado. Falta el puño. Porque a veces delante ahí no está con una terminación. Entonces giramos así para saber qué medida es esa y cortar el puño. Las maguitas también ahora ponemos un puño y en ese bordecito ahí, ese dobladillo también va un puño. Y terminó la pieza. Esa es la tela de ribby que yo compré en once acá en Argentina. Voy a cortar una tira de 6 centímetros de ancho. Y voy a cortar como 2, 3 dedos más chico que la apertura de la manga. ¿Ves? La apertura de la manga es así. Yo corto un poco más chico la tira para el puño. ¿Ves? Así. 6 centímetros, doblada, corto y que esa medida doblada sea 2 centímetros, 2 dedos más chica que la apertura de la manga. ¿Ves? 2, 3 dedos. Después que encuentro el tamaño para una manga, ¿ves? Está doblada. Yo voy a cortar la otra manga de la misma medida. Pongo ahí sobre la otra tela y corto la misma medida. Entonces ya tengo puño para las dos manguitas. Ahora tenemos que saber también esa medida que yo voy a hacer así, pero hay otras formas de encontrar esa medida. Ahí puede hacer sí medida, cortar una tira grande y haciendo o tirando un poquito la tela de ribby. Pero yo voy a medir también. Encontré ahí, marqué todo junto la tela del dobladillo, digamos, ¿no? De la blusa. Y voy a medir con la propia tela de ribby, de puño. Voy a medir qué tamaño es eso. Encontré ahí, ¿ves? En este punto encontré la medida. Y voy a sacar 3, 4 dedos de esta medida. ¿Ves? Saqué 4 dedos de esa medida. Entonces de ahí sería la medida que quiero. Doblo la tira. Y encuentro la medida de puño. Esa es una manera, pero puedes medir con la cinta métrica también todo el ruedo. Y después sacar 15, 20% de esa medida y cortar el puño. Voy a dejar eso con 6 centímetros también, como hice el puño de las manguitas. Y ya tengo para el ruedo. Y ahora para el cuello también lo mismo. Aprovecho esa tirita que sobró ahí y hago un puño más chiquito, más estrechito. Porque como ya tiene la capucha, no hace falta que sea un puño más ancho. También, ¿ves? La medida del cuello está ahí. Yo voy a cortar el puño un poquito más chico. Ahora tenemos que pasar una costura, verlo que hay cerrando los puños. De las manguitas, del ruedo y del cuello. O puede ser una costura recta también, en tu máquina familiar. Acá están los puños, todos ya cerrados. Y ahora vamos a armar. Agarro el puño que está así cocido. Pongo del derecho y doblo por la mitad. Así. Que quede dobladito, más estrechito. Agarro la costura del puño. ¿Ves? Y visto la parte del cuello. Y trato de poner la costura del puño junto con alguna costura de la blusa. Costura con costura. Para que después cuando cosa, quede todo perfecto, digamos. Y ahí voy acomodando, abriendo la parte del cuello. Que la parte de la blusa es que tiene más tela. Del cuello de la blusa tiene más tela de que el puño, ¿no? Entonces, siempre va a quedar como frucido ahí adentro porque tiene más tela la blusa de que el puño. Entonces, voy abriendo, acomodando para distribuir bien el puño. Y después tengo que pasar ahí la costura. Overlock o recta para unir todo eso. Es ese pedacito adelante que quedó sin terminación. Cuando pongo el puño va a quedar cosido así. Ahora, eso no cosí todavía, dejé ahí preparado. Ahora el puño de la manga. También voy a poner del derecho. Doblo así por la mitad, ¿ves? Del derecho. Pongo de la mitad. Así. ¿Ves? Y también agarro ahí el puño y como que visto así. Visto la manga. Y pongo costura del puño con costura de la manga. Acomodo así, ¿ves? Y ahí está listo para pasar el overlock. ¿Ves? Cuando suelto está más fruncido la parte de la blusa. Porque es donde tiene más tela. El puño tiene que ser más chico, ¿ves? Pero cuando cosés, vas cosés como estirando un poquito. Y vas a acomodar todo bien. ¿Ves? Ahí, oh. Estiro un poquito. Acomodo costura con costura. Y paso el overlock. Si vos no querés coser con overlock, podés en esa parte hacer con costura recta y después pasar un zig zag. Aquí. ¿Ves? Así quedó. Cuando desdobla está el puño más chiquito. ¿Ves? Como tiene que ser. ahora vamos a hacer en el cuello que es de la misma forma acomodamos ahí costura con costura cuidado con el alfiler saca el alfiler a la hora de pasar por favor porque es peligroso a la hora de pasar el overlock y empezas a coser es así quedó para mí quedó un poquito suelto, holgado esa parte del cuello pero como tiene la capucha no se nota mucho pero si era sin capucha yo sacaría ese puño y cosería otro puño un poquito más chico más ajustado ves pero debo la terminación ahí adelante como quería y ahora la parte de la otra manga otra vez para que vean recapitulando más rápido y ahora la parte del dobladillo y ahora la parte del dobladillo digamos así está el puño vamos a unir costura con alguna costura lateral vamos a vestir también ahí en el ruedo y ponemos costura del puño con la costura de alguna de las laterales ves costura con costura bien ciertito y de ahí empezamos la costura con la overlock para que da costura con costura ves y vamos acomodando con todas esas telas esa es una forma de coser el puño hay otras formas esa encontré ya otra ropita de perrito mismo hice de otra forma esa parte del puño ahí vos tienes que saberla como te gusta o si no sabes ninguna si haces así como estoy haciendo ves ahí quedó el puño lindo ves así quedó la ropita hermosa y así quedó hermosita la ropa para tu mascota ahora vamos a ver en el modelo mira como quedó la ropita en Dan él está acá en la mesa y está muerto de miedo porque se resbala con las patitas con sus garras pero mira como quedó la capucha bien no quedó apretada a pesar que más de adorno como te dije la manguita que miedo Dancito la manguita más corta ves es más cómodo para vestir todo si es un perrito más alto con más patas más largas así es más larga esa manga hice con 4 centímetros podés hacer con 7 ese es un perro más alto mira voy a ponerlo en el piso para que vean mira Dancinho que lindo mira super abrigadita para estos días frío acá en Argentina super viene bien un abriguito así para tu perrito tu gatito hice también para un gatito de una amiga quedó hermoso pueden ver fotos allá en mi Instagram arroba moda vainil y es eso espero que te haya gustado aprender a confeccionar esta ropita para tu mascota por favor etiquetame allá en el Instagram arroba moda vainil que voy a estar encantada de ver tu trabajo ¿tá bien? beso hasta el próximo video chao